Es el tema de la corredora dominicana Marileide Paulino. Este tema está en la palestra pública, no está abarcando tanto, no sé por qué, pero he escuchado a unos periodistas, escuchando personas comentando sobre el caso y me puse a leer un poco. Y quise traer el tema porque yo estoy viendo como que el tema del deporte aquí en República Dominicana como que está un poco lento. Y todos saben que lo mejor para los jóvenes y lo mejor para los países son los deportes. Todos los países desarrollados, usted ve que invierten mucho dinero en deporte, usted lo ve en las olimpiadas, usted lo ve en el béisbol, usted lo ve en el básquetbol, en Europa y demás países usted lo ve en la Fórmula 1, porque el deporte mueve mucho dinero y también hay muchos jóvenes que a lo que les gusta es su deporte. Y es así, esa es la realidad. Entonces, no nada más, aquí en República Dominicana se tiene en la mente como que para tú ser alguien en la vida, tú tienes obligatoriamente que hacer una carrera en la universidad. Y no es así. Usted puede hacer una carrera en el deporte. Usted puede hacer una carrera en la música. Claro que usted tiene que ser bachiller para que usted entienda y usted sepa lo que es la vida y tenga conocimientos básicos es correcto. Pero a nivel mundial hay personas que tienen su carrera en la música, música clásica, pop, miren a Michael Jackson, Dembo, en los deportes por igual, Michael Schumacher en la Fórmula 1, David Behan en el soccer, Michael Jordan, LeBron James en el básquetbol, en el béisbol no tengo que decirlo porque ustedes conocen más gente, República Dominicana número 1. Entonces, esto yo veo como que en vez de dársele un auge mayor al deporte para muchos jóvenes que lo necesitan, como que este señor que está en el Ministerio de Deporte, como que lo ha puesto como menos, como que no está como debe de estar. Y entonces está pasando algo con esta joven, con Mariledie Paulino, donde ella incluso ha corrido en varias ocasiones y de aquí del Ministerio o de la Federación a lo que ella pertenece, el equipo con que ella trabaja como que no se lo han querido mandar, como que no lo quieren pagar para ella ir porque ella dicen que ella está ganando dinero. Entonces, no debe ser así.